¿Sabes lo que pasa cuando no lavas tus brochas de maquillaje ni limpias tus cosméticos? Puede ser fatal. Eres muy afortunado de haber llegado a este video, porque lo que vas a escuchar te sorprenderá. ¿Sabías que tu maquillaje puede contener ahora mismo una gran cantidad de bacterias? Estas pueden causar infecciones peligrosas en lactantes y personas mayores o enfermos. Además, algunos mohos y bacterias producen toxinas que pueden causar reacciones alérgicas e irritaciones en la piel. Y no solo eso, sino que cuando no lavas tus brochas, el maquillaje se acumula en ellas por semanas. Y esto puede provocar que tus poros y glándulas se tapen. Es por eso que te enseñaré ya mismo dos opciones para lavar tus brochas. En una tengo un vaso con agua y con jabón, y en la otra agua micelar. Siento que es más rápida, práctica y recomendable la del jabón, para no gastar dinero comprando agua micelar. De todas maneras, una vez ya quitado todo el maquillaje que están las brochas, igual hay que lavarlas muy bien con agua y con jabón. Deja remojando las brochas durante aproximadamente 5 minutos, sin que el agua con jabón o el agua micelar toquen la base de los pelitos, de donde están pegados los pelitos. De esta manera, evitaremos que las brochas queden calvas. Te voy a enseñar también otro tip para limpiar el maquillaje. Pero mientras tanto, quiero darle un saludo muy especial a estas personas que han estado muy activas en esta semana, viendo y compartiendo mis videos. Sol Chacón, María Vázquez, María Antonia Méndez Pérez, Adilis Monterrosa y a Martina Quintero. Gracias por estar aquí, un abrazo para ustedes. Y antes de darles el siguiente truco, quiero saber ustedes cada cuánto lavan sus brochas de maquillaje. Hago un paréntesis para recordarles que es necesario que el agua, una vez escurramos con cuidado la brocha, debe salir limpia. Sin embargo, no se confíen porque miren, volví a agregar jabón y a pasar la brocha y salió bastante maquillaje. Una vez laven sus brochas y sus pinceles, les recomiendo ponerlas en un vaso y dejarlas así en posición horizontal para que estas puedan escurrir sin que los pelitos se maltraten ni se vaya el agua a concentrar en la base de la brocha y así se despegue. Y este truquito me gusta mucho que consiste en ponerle alcohol a una toallita húmeda y limpiar todo el maquillaje, tanto por dentro como por fuera. Incluso a veces les rocio solo un poquito a los polvos y los dejo ahí secando preferiblemente en el sol. Esto va a hacer que no solamente eliminemos el exceso del producto y el mugre, sino también eliminar todas las bacterias que se acumulan en nuestro maquillaje con la manipulación diaria. Recuerden que nuestro maquillaje a veces o la mayoría de los casos lo usamos en el baño y es por eso que a veces el maquillaje puede contener incluso la bacteria del popó. Así que es bueno siempre tener mucho aseo con estos productos que los estamos poniendo constantemente en nuestra carita. Y por nada del mundo te olvides de limpiar constantemente tu cosmetiquera. Si este video te ha gustado déjame un comentario y escríbeme qué más videos quieres ver aquí. Te mando un abrazo grande. Soy Yoliana Gamboa y no olvides que tengo muchísimos tips de belleza y salud para ti.